Porque se oponen que las riquezas que son del pueblo las tengan que acaparar extranjeros canadienses norteamericanos cuando allá en Estados Unidos los norteamericanos nos tratan con la punta del pie. Por eso decimos que el pueblo tiene que organizarse porque no es posible que el mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros dientos. La prostitución está súper desarrollada. La prostitución de adultos, hasta los hombres se están prostituyendo porque ahora las riquezas de México ya no son para el pueblo mexicano como lo hizo Lázaro Cárdenas del Río, quitarle el petróleo, quitarle la riqueza de la luz eléctrica a los gringos que no tienen nada que hacer en territorio mexicano. Lázaro Cárdenas del Río